Cuando te conocí el viento se avivaba Detrás de ti sonriendo me escuchabas Creí ver el sol nacer mientras me sonrojaba Inexperta de sentirme así Tan experta en casi nada Cuando viniste a mí con tu camisa floreada Creí ver las flores en tu cara Creí ver el mar en tus pestañas Creí que eras vos Luego fui tras de ti tomamos una cerveza Besé tus ojos y vi en ellos quedé inmersa Te oí hablar nervioso aún Por no entender qué estaba pasándonos Cuando te conocí el viento se avivaba Detrás de ti sonriendo me escuchabas Creí ver las flores en tu cara Creí ver el mar en tus pestañas Creí que eras vos Creí que eras vos Inexperta de sentirme así Tan experta en casi nada